Ya hablamos de dípteros en general. Ustedes ya tendrían en teoría como la idea de cómo se reconoce un díptero, ¿sí? Cómo se conoce un culícido. Y ahorita vamos a hablar sobre este otro grupo que llaman los flevótomos. Bien. Entonces, en cuanto a los flevótomos, pues aquí vamos a, obviamente, para que ustedes se ubiquen un poco. Entonces, ya estamos claros que estamos nosotros aquí en el filum que es atrópoda. Ya tenemos claro el xápodo. Hemos venido hablando de los dípteros. Y vamos a meternos aquí ya como a la especificidad. Entonces, cuando hablamos de flevótomos, estamos hablando del grupo que llama psicódide. Familia psicódide. Recuerden que esta terminación no se lee dae, sino psicódide. Y aquí tendríamos una subfamilia que se llama flevotomine. Este sí es el grupo que es de problema. O sea, no todos los psicódidos son un problema. Este grupo taxonómico sí lo es. Por eso, vamos a hacer énfasis en eso, porque esto ya nos separa una serie de grupos que no tienen problema. Bien. Y aquí un ejemplo. Hay muchos géneros. Por ejemplo, este es lutzomia. Uno de los géneros que transmite esta enfermedad. Ok, entonces, de acuerdo a eso, ya tenemos claro. Cuando yo hablo de psicódide, desde el punto de vista de reconocimiento de este grupo, nosotros tenemos unas características muy, muy, muy fáciles de reconocer. Cualquier persona las puede reconocer. Entonces, si ustedes se van a acordar lo que vimos en la clase pasada, las salas tienen una característica muy importante. ¿Quién se atreve a decir cuál sería la característica? ¿Los pelitos? No solo. ¿Los qué? El que es un solo par. ¿Un solo par qué? Hay lo que dijo la compañera de los filamentos, filamenticos. ¿Cerdas es lo que se llamaban? Sí, creo que sí. Estas cositas son las cerdas. Sí, las cerdas. Lo que le dijo a Mariana, pelitos. Pero son cerdas, ¿cierto? Son cerditas. Pero eso no es exactamente lo que estamos buscando. ¿Cómo transcurren las venas en las salas? Por favor, ustedes ya... ¿Ah, la plesón con puntica? Deben tener claro dos cosas acá. Uno, esta morgencia. ¿Es paralela a las líneas, las líneas de las salas? Las venas. Las venas. Son paralelas. Entonces, cuando yo veo este insecto, yo sé que es de la familia psicodina. Ok. Esto es un carácter de diagnóstico de este grupo. Este es el que se encuentra en los baños. No es un problema. ¿Ya? Pero yo tengo que aprender a reconocer los otros, que eso sí es una gran dificultad. Entonces, aquí están las características de eso. Huepo cubierto de numerosas setas o cerdas. Las setas pueden ser... Chicos, denme un segundo porque me están llamando aquí urgentemente. Segundo. Gracias. Hola, doctor. ¿No lo escuchamos? Tengo que esperáramos un momento. ¿Cómo de acá? Dígamelo con cariño. Retorno y lo siento. Bueno, entonces, volviendo aquí. Esto es importante, ¿no? Porque ustedes ya les van a ayudar a reconocer estos grupos. No son escamas. No son escamas. Esto es un error aquí que tuvimos. Son pelos. Lo que pasa es que a veces en los libros dicen así. Algunas dicen espátula y forma. En forma de espátula, ¿no? Las alas son anchas y punteadas apicalmente. Esto es lo que yo les digo. Muy importante. Y cinco venas radiales. Entonces, uno las puede contar también y se va a dar cuenta de eso. Y son transversales. ¿Por qué les digo eso? Porque a esto nos va a ayudar a reconocer el grupo realmente. No hay ocelos, cuerpo ancho y gordo en algunos, ¿no? Esto es sobre todo la familia. Pero aquí viene lo que nos interesa y es lo que yo quiero que ustedes tengan claro. Tenemos cerca de 900 especies con distribución mundial. Eso es, pues, entendible, ¿no? Y sobre todo porque nosotros, pues, el área tropical y subtropical es donde más se van a encontrar estos insectos. Y vamos a encontrarlos en actitudes menor de 3200 metros. O sea, aquí vamos a encontrar estos individuos tanto en clima templado como en clima más caliente. Los géneros son bruntomía, 26 especies asociadas con ecosistemas conservados. Esto para que lo tengan en cuenta. Y en América tenemos, estamos hablando aquí de lo que transmite enfermedades, ¿ok? ¿Cómo con eso? Porque ya entramos aquí a la subfamilia. O sea, psicóide comprende muchos grupos taxonómicos. Pero dentro de psicóide tenemos su flebotomía, que es el que nos importa. Entonces, solo para que recuerden, 900 especies con problemas que pueden ser. Y los géneros más conocidos que ya está reportado, que transmiten, están aquí. Bruntomía, 26 especies. Guarileya, 8 especies. Sí, que es distribuida desde Costa Rica hasta Bolivia. O sea, que eso nos mete a nosotros dentro del panorama. Ertigia es un monotipo registrado solo para Costa Rica y Panamá. O sea, aquí tenemos unos grupos que no nos están presentes aquí. Y este es el más conocido. Luxomia, cerca de 700 especies de importancia. Entonces, también tenemos que aclarar que en Europa tenemos otros grupos diferentes que los que hay aquí. Pero también pueden transmitir que es argentomía, el género flebotomos y chilos. Ahora, vámonos aquí, que es nuestro gran problema. Porque es donde más encontramos esto. No necesitamos irnos tan lejos. Luxomia lo encontramos en muchos lugares de área de bosque aquí mismo, en Bucaramanga. No sé si eso ya lo sabían. Y nosotros hemos hecho varios trabajos en relación a eso, ¿no? Inclusive hicimos un estudio en el embalse, en el Topocoro. Hicimos uno también, ahora estamos haciendo uno ahorita en el embalse de Tona. No sé si lo conocen. Hicimos una serie de muestreos, identificación de cuáles son los grupos taxonomicos de importancia médica. Y encontramos luxomia entre el área, en el área de bosque y encontramos en el área rural y en el intermedio de esa área. ¿Por qué pasa eso? Pues porque las personas tienen, digamos que esos patios grandes, con mucho desorden, mucho descuido, materia orgánica. Y ahí es donde estos individuos se pueden reproducir. No tenemos en área urbana plena estos vectores. Siempre van a estar en esa intersección donde tenemos áreas de bosque, ¿sí? Usted entra a un área de bosque y usted ya comienza a sentir que lo comienzan a picar a estos bichitos. Probablemente sean estos individuos. Ahora también tenemos que aclarar que estamos hablando del vector, no del agente etiológico. Porque para que nos contagiemos de esta enfermedad, tenemos que tener un vector infectado con el agente etiológico. O sea, que no es solo porque existen estos insectos, nos vamos a transmitir. O sea, podemos tener áreas donde no tenemos el parásito circulando, pero sí podemos tener el vector. Es muy incómodo si son estos insectos. El problema es cuando viene una persona de estas, generalmente, que viene en áreas rurales o internas donde sí circulan, el patógeno viene a un lugar de estos donde está el vector potencial y los infecta. Así es como a mí nos comienza el ciclo. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Hasta ahora? Ok, no hay preguntas. Bien, entonces vamos a pasar así este diapositivo. ¿Qué pasó aquí? Bien, entonces, miremoslos aquí. Entonces, este es nuestro género de interés y de mayor importancia. Aquí vemos al upzomia. Aquí se cumple la regla de lo que estuvimos hablando. Son como mosquitos, ¿sí ven? Solo que estos son muchísimo, mucho más pequeños. Pero cuando yo veo, aquí yo no estoy hablando, aquí no estoy hablando ya de psicódide en general, sino que estoy yendo al punto específico que es el problema de upzomia. Bien. Recordando también, entre otras cosas, cuando hablamos de vectores, en este caso de estos insectos hematófagos, aquí tenemos a las hembras. Los machos tienen el aparato bucal atrofiado y ellos no se alimentan de sangre. Nuestro problema está aquí en las hembras. Y aquí reconocemos un machito por su genitalia, su aparato reproductor. Es bien diferente que el de la hembra. Lo que encontramos en el macho es que vamos a tener unas prolongaciones. Bien. Entonces, aquí, algunos caracteres importantes para que ustedes vayan teniendo en cuenta. El insecto mide menos de 5 milímetros, o sea, es pequeño. De patas largas, como lo vimos acá, cuerpo jiboso. Esto es muy importante porque él tiene esta jiba. Y se puede confundir con los simulidos, pero los simulidos no son peludos como este. Esta jiba es un carácter diagnóstico para una persona no experta en el área. O sea, ustedes que se están entrenando y están conociendo esto apenas. El cuerpo jiboso, hirsuto, alas en B. Bueno, esto ya lo habíamos hablado nosotros. Con muchas vellosidades. Alas en B, perdón. Una cosa es la forma en punta del ala. Y otra cosa es el ala en B. El ala en B es esto. Bueno, ¿sí se dan cuenta? Esa posición que estamos viendo aquí. ¿Sí la tienen claro? Por favor, pónganme en el pulgar a ver si están escuchando. Muy bien, algunos, otros como que no están por ahí. Esto es importantísimo porque es un carácter muy fácil para que ustedes lo reconozcan. Esa forma de las alas en B. O sea, este es el insecto y la posición de las alas en este sentido. Combinado con esas venas paralelas, cuerpo jiboso. Y ese cuerpo peludito es una alerta de que estamos en un grupo que transmite desmaniasis. Ok, como le dije, solo la hembra semantófaga. Y otra cosa importantísima que ustedes deben aprender es que estos insectos no pican en cualquier momento y a cualquier hora. Estos insectos tienen unos horarios de actividad. Y esa actividad es en el crepúsculo. ¿Qué quiere decir? No sé si ustedes saben qué es el crepúsculo. ¿Quién me puede decir qué es el crepúsculo? Bueno, vamos a poner a preguntar aquí. Yo voy a decir quién me dice qué es el crepúsculo. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Valeria, Rangel, ¿qué es el crepúsculo? ¿En qué contexto, profe? ¿Has escuchado qué es el crepúsculo? Sí. ¿Qué es? Horario crepuscular, en el contexto de horario. No, ¿sabes? Pues es como tal, pues es cuando empieza a esconderse el sol, como el inicio del anochecer. Muy bien, excelente. Bueno, faltaría algo, Álvaro Gómez. Doctor, en este caso sería como cuando, o sea, el crepúsculo es cuando aparece el sol y también cuando se esconde, ¿no? Ok, entonces ya tenemos aquí que sería en el horario de atardecer y en el horario de amanecer, ¿cierto? O sea, estaríamos hablando en los finales de la noche y en los inicios de la mañana. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estos son los horarios de mayor actividad. De estos insectos. Cuando tenemos horarios, después de las nueve de la noche, el calor es mucho más alto. Depende de las zonas, ¿no? Pero lo que vamos a encontrar es que cuando aumenta el calor, pico de calor alto, sí, o sea, tenemos un pico de calor muy alto, la presencia de estos insectos va a cambiar. Lo cual es muy importante, porque eso es la recomendación que uno haría, ¿sí? Entonces, pico de calor, la presencia de estos insectos baja. Entonces, estos son nuestros horarios de alerta. Dentro, obviamente, las recomendaciones más simples es que usted no esté en esos horarios, en el bosque, porque es donde más pican los mosquitos. Pero si eso usted lo va a comprobar si usted sale en la noche o en el amanecer, ¿sí? Entonces, eso sería la recomendación. Cuando pican estos insectos, duele bastante. ¿Por qué? Pues, por la proboscide, ¿no? Una ventaja diferente con los mosquitos, zancudos típicos, como dice Jipti, es que este no atraviesa la ropa. Aquí tengo la otra recomendación. Si yo estoy en un área de esas con manga larga, pantalón todo cubierto, no me va a atravesar, no me va a picar, sino en las áreas que yo tengo descubierto. A mí me gusta mucho esta área, detrás de las orejas, por las orejas, y esta parte de las manos. O sea, que yo puedo, si estoy en un área de esas de alerta de contagio, yo me puedo proteger. Y hay unos trajes especiales que usamos nosotros para eso. O simplemente, pues yo me echo repelente aquí, aquí, en la cara, y se acabó el problema. ¿Bien? Entonces, una solución a eso, protegerse con ropa y utilizar repelentes. Aquí tenemos el ciclo de vida. Ustedes ya pueden ver que el ciclo de estos individuos es holometálogo, no holometabólico, holometálogo. ¿Sí? En el contexto de metamorfosis. Tenemos los adultos. Aquí tengo claramente una hembra, ¿sí? Y aquí yo tengo un macho por esa característica acá en la genitalia. Aquí tengo, yo tengo aquí la pupa. Esto es una pupa. Esta es una larva de cuarto. Tercero, segundo, primer instar y el huevo. Obviamente, pues que la hembra lo va a poner. ¿Bien? Aquí vemos también estos insectos. Y aquí vemos el alter del grupo. El ciclo de vida puede durar alrededor de 60 días. Eso depende de las condiciones. El vuelo es irregular. Se traslada con vuelos cortos o por medio de brincos. Hay una cosa interesante aquí, a diferencia de ese jeep, y es que estos individuos no tienen un vuelo tan largo. O sea, ellos no hacen vuelos prolongados. Siempre van a estar cerca de su criadero. ¿Ya? Normalmente, cuando nosotros encontramos estos problemas, quedamos en las viviendas. ¿Y qué tienen ellos en las viviendas? Los animales cerca. ¿Sí? Tienen cocheras. Tienen apriscos. Tienen los gallineros. Entonces, esto es pésimo cuando uno quiere evitar estas enfermedades. Lo correcto es que eso esté lejos. Entonces, ¿por qué estos insectos se van a alimentar de esos animales? Pero al estar nosotros cerca, o las personas cerca, pues nosotros entramos dentro del ciclo de forma accidental. No porque seamos hospederos principales. ¿Bien? Pues aquí tenemos que la hembra puede colocar alrededor de 40, 70 huevos en sustratos que tienen que ser húmedos. Primera diferencia con el de ese jeep. Aquí la hembra va a colocar los huevos en áreas con mucho detrito, pero no líquidas. ¿Ya? Entonces, en hojarasca, en lugares donde haya estiércol, donde haya materia orgánica en descomposición, este es el lugar donde va a ser. ¿Ya? Los huevos van a ser ovalados, algo así medio curvitos, como vemos aquí. Y de color claro a oscuro. Bueno, normalmente son claros cuando no están maduros. Cuando están oscuros porque ya van a llegar al punto de eclosión. Miren, entre 300 y 500 micras presentan protuberancias y algunos patrones, que es lo que vemos acá en esta microscopía. Algunos estudios taxonómicos estudian esto para ver si se pueden clasificar de esa forma. Pero bueno, para esto usted necesita técnicas avanzadas de microscopía. Este es un huevo del psomia evansi, vector de chagas. Y cuando la hembra pone sus huevos, ella va a eclosionar alrededor de entre 5 y 15 días. ¿Bien? Entonces, aquí el ciclo. Aquí, pues, nuevamente el ciclo. Y aquí vemos una larva, como se ve. Entonces, tenemos que puede estar, la etapa larval puede estar completa entre 18 y 31 días. Esto puede variar mucho la temperatura y las condiciones. Siempre va a ser terrestre, recuerden, no acuática. Aquí, en este momento, las larvas tienen un aparato bucal masticador y lo necesitan porque necesitan comer materia orgánica. O sea, las larvas no transmiten enfermedades. Simple. Porque no utilizan, no son hematófagas. Hematófago siempre va a ser el adulto. Hembra. Las larvas son vermiformes. Cuando andamos de una forma vermiforme, en forma de gusano. Cuerpo alargado, cubierto por protuberancias. Esto que ustedes ven aquí son esas protuberancias. Son 12 segmentos toráxicos, 9 abdominales en este caso. Tenemos, bueno, estos son 4 etapas larvales. L1 es blanca, pequeña, tiene la cápsula cefálica, que es esta que ven ustedes aquí. Esclerotizada, es que es dura, recuerden. O sea, que el resto es mucho más blando porque es menos esclerotizado. L2, L3 y L4 tiene dos pares de setas caudales. ¿Por qué les muestro esto? Porque cuando yo comienzo a ver esto, o sea, yo ya tengo larvas en estado L2, L3 y L4. Aquí son los estados puparios. Son muy pequeñitas. Estos son 2 milímetros. Casi descubierta de cerdas. Y lo único que tenemos aquí son estos apéndices caudales. Puede durar entre 10 a 12 días el ciclo. Y se ancla al sustrato por medio de este último segmento abdominal. Lo cual le permite mantener una posición erecta y así hacerse el intercambio gaseoso que necesita. Tenemos un problema gravísimo en relación a la identificación de los leotominios. Y es que cuando yo los veo de esta forma, yo no sé qué es esto. Yo sé cuál es la familia. Pero no sirve solo saber la familia, la subfamilia. Familia, subfamilia, lo puedo decir. Mi problema grande es llegar al concepto de especie. Porque para saber la especie hay que hacer esto que ustedes ven aquí. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos agarrar el individuo completo. Y necesito hacer un proceso de decoloración. Y necesito separarlo. Separar cabeza, tórax y abdomen. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo la genitalia de un macho. Y con la genitalia de un macho, yo puedo saber qué especie. Yo aquí estoy viendo la espermateca también de una hembra. Yo no sé si en algún momento les dije una particularidad que tienen estos insectos y es una estrategia evolutiva, es que la hembra puede aparearse una sola vez y almacenar aquí el esperma del macho. O sea que si no tiene oportunidad de buscar, de conseguirse otro macho, pues aquí ya tiene almacenado lo que necesita para poder fecundar sus huevos. Y necesita sangre también, al igual que los otros zancudos, para poder madurar sus huevos. Bien, entonces aquí hay que rotar la genitalia para ver realmente la forma de cómo es. Entonces esto es una de las cosas más complicadas que hay. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos en relación a las especies. Esto es una, en mi opinión, una visión un poco desactualizada. ¿Por qué? Y nosotros estamos escribiendo ahorita un artículo que hicimos en el embalse donde vamos a actualizar algunas de estas cosas. porque tenemos reportes de nuevas especies para acá, para el área y pues reportes de especies que no deberían estar interseccionando en las áreas urbanas. Entonces, pero eso cerrará en un artículo no, no, probablemente. Entonces tenemos aquí el uxomía longipalpis. Ya se van a dar cuenta que el uxomía es el género más común, pero no es el único. Y lo encontramos en Huila, Tolima, Santander y Cundinamarca. Bien, entonces, pues aquí estamos nosotros en el problema. Yo quiero mostrarles también, tenemos un problema gravísimo con el estudio de los flevótomos. Los flevótomos no es un grupo tan estudiado como cuando estudiamos los vectores de dengue, zika y chikungunya. Bueno, malaria también. Eso nos genera un problema y es que la información es poca y escasa, no es buena. Entonces tenemos mucha deficiencia en cuanto a esa información. Entonces hay poca gente trabajando en eso. Tenemos el uxomía evansi. Esto es más el área de la costa. Tenemos espiricrasa en el norte de Santander. También en Santander, porque nosotros tenemos esta. La descubrimos ahora último. Trapidoy, Tolima, Nariño y Valle, Umbraptilis, Caquetán y Hartamani aquí en Santander. Eso también la tenemos nosotros ahora. Otras especies que pueden estar involucradas. Tenemos unas que se llama grupo berrucaron. Esto es debido al problema taxonómico. No hay mucha gente estudiando esto y es muy complicado. Entonces, mucha gente no se anima. Entonces, estos son los otros grupos que pueden generar problemas. Longifilocosa, Ovalesi, Nuñez, Tovary, Torvidia, Colombiana, en fin. ¿Qué tenemos acá? Que estas son especies menos conocidas desde el punto de vista de capacidad vectorial, pero se ha demostrado que pueden transmitir. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que cuando hablamos de estos grupos de importancia médica, tiene que conjugarse la presencia del vector, la presencia del hospedero y la presencia del parásito. Si esas tres cosas no están, pues obviamente no circulan. Entonces, en algunos casos, estas especies no son tan interesadas en picar al hombre, sino que son más interesadas en picar a otro individuo. Pero, cuando no hay opción, pues, como dice, pues, ¿qué más? Me tocó picar al hombre. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿No me hagan sentir que estoy solo? Doctor, pues, es que... A ver, levante la mano primero para ver quién le da la palabra, si a Ana o a María. No, pues, primero que pregunte a Ana y luego se va yo. Bueno, dale, pues. Doctor, es que usted nos decía que si veíamos esas características en los individuos, en la diapositiva, usted nos decía que eso teníamos que pensar en les maniages, pero realmente lo único que me permite pensar a mí que es lutzomia es la parte de la jiva, ¿no? Porque las otras características son comunes para todos. ¿Faltó algo, Ana? ¿Qué cosa, qué cosa? Mira, ok, la jiva está ok, el otro son caracteres comunes, no, la jiva también es de psicodide. ¿También? Sí. Esto es muy importante, chicos, aprovechemos esta pregunta, Diana. Lo de las cerdas. ¿Las cerdas? Sí, mira, la ala en B, esa posición en B de las alas, si usted ve en el insecto así en esa posición con esas alas así y las venas paralelas corriendo, eso es indicativo de este bicho puede ser un problema. Ana. O sea, es lo que me indica realmente que sea el que me puede transmitir les mania es que tenga las alas en B. Espera, tienes que tener todo el conjunto de características del grupo, recuerda, ¿sí? De psicodide. Sí, porque pudiera yo equivocarme con otro insecto, pero si ves que tiene esas características de psicodide y además tiene esta historia en B, eso es una alerta. ¿Ok, Ana? La posición del insecto cuando va a estar paradito va a ser así. Estas alas van a estar así en B. ¿Sí? Mira la diferencia en este. Si ves que él no está con las alas hacia arriba, sino que tiene las alas desplegadas ¿cómo decir? De forma perpendicular en el cuerpo. Sí, perpendicular y esto sería una forma más horizontal. ¿Sí? Más bien paralela, más bien paralelo. Paralelo, ok. Entonces, esto es el carácter para ustedes ya tenerlo en cuenta. Si ustedes están en un bosque o ven este bicho, es que pues no solo por la profesión de ustedes, sino porque también si ustedes van a estar en un área de esas o en una finca o en un área rural y tienen una invasión de estos bichos, pues esto ya es un riesgo. ¿Listo? Listo, doctor. Gracias. María. Doctor, pues mi pregunta era, yo tenía entendido que, pues es una pregunta más como simple, que todos los organismos tienen una función en el ecosistema y tal, o sea, como para que son importantes para que sobrevíe al ecosistema, pero ¿qué función tienen estos organismos que son vectores y pues aparentemente solo causan como cosas malas? O sea, ¿qué pasaría si uno encontrara la forma de extinguir a esta especie? ¿Habría algún desbalance? ¿Qué comen los pescados después? Buena pregunta. Las pescadas que no son vectores. Esa es una pregunta súper buena, María Fernanda. Todo el mundo quisiera tener una respuesta en relación a eso. Pues porque es que no tiene sentido que yo tenga un organismo que causa un problema. Todos los individuos tienen una función biológica. ¿Ya? Todos, absolutamente. Hasta estos individuos que tienen esta característica indeseada para nosotros, los seres humanos. Pero es que nosotros no somos los más importantes del planeta. Nos nos creemos, pienso yo, los más importantes pues porque somos los seres humanos y tenemos esa condición de dominio en la Tierra, ¿no? Sobre todo lo que tenemos y eso es parte del problema aquí. Una vez se le preguntó esto a una persona, uno de los entomólogos más famosos y eso es como un avión, ¿no? Si uno le quita los aviones están compuestos por piezas y yo le comienzo y yo le comienzo a quitar cada una pieza a un avión y una y otra, ¿qué es lo que va a pasar al final? Pues el avión se va a caer, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque los seres vivos no los podemos ver como unidades puntuales, unitarias y separadas, sino que forman un conjunto que es lo que conocemos como la biosfera y esta particularidad de especies son el alimento de otros individuos, ¿ya? De muchos individuos, inclusive algunos de estos individuos pues tienen una función porque si vemos la etapa larvaria, la etapa larvaria de ellos es una etapa de alimento de materia orgánica, ¿sí? Desafortunadamente en el proceso evolutivo ellos se adaptaron ¿a quiénes? A nosotros, ¿por qué estos individuos les gusta más estos individuos, estos individuos, pero yo ¿por qué tengo que estar cerca de él? ¿Yo por qué tengo que volver con la gallina en mi cuarto? O todos esos bichos. Entonces son cosas que se ven a veces en el campo cuando hay alto grado de descuido. Entonces el problema básicamente no es que lo llevemos a la extinción porque llevar a la extinción una especie es algo que tiene unas consecuencias que no las sabemos, ¿no? Y vemos que cuando un individuo se extingue no solo ocurre con un individuo sino con varios. Cuando nosotros llevamos a la extinción en una especie diagnóstico lo que nos damos cuenta es que esa especie se extingue porque muchas de las condiciones se han acabado. Entonces cuando se acaban las condiciones yo hago extinciones locales porque también tenemos que tener claro eso. Yo puedo controlar estos individuos. ¿Cómo los controlo? ¿Simple? Una de las cosas más simples es que yo no debo tener viviendas cerca donde están las áreas de cría. ¿Cómo yo sé dónde están las áreas de cría? Pues yo tengo que tener gente que conozca esto. Yo tengo que tener personas entrenadas para esto porque si yo no estoy entrenada pues yo qué voy a saber donde se me ocurra hacer una casa la hago. ¿Sí? Entonces todo eso tiene por increíble que parezca una ciencia que no se respeta muchas veces. Estudios ambientales de construcción tienen que ver con esto porque estos estudios mitigan estas posibilidades que hay donde entramos a fallar y eso para qué sirve eso es ganas de joder de los biólogos y toda esa historia. No, todo eso tiene digamos su importancia. Por otro lado también cuando las empresas no les importa esto y construyen y las casas se permiten pues también se pueden violar esas normas por no hacer el caso o por creer que esto no es importante. Miren que sí es importante. Entonces sí son importantes porque hacen parte de un ciclo y nosotros entramos en el ciclo. ¿Cómo voy a entrar? ¿Cuál es el problema que tiene esta persona aquí? A ver si me han puesto cuidado. Que está invadiendo el área de otras especies y afectándola. Muy bien pero hay algo más vamos a ver vamos a ver quién más me puede decir. Melisa Melisa Gómez Activa la cámara Melisa Hola autor ay te veo está bien ya la tío a ver a ver a ver a ver si me han puesto cuidado y no están en otra cosa ¿cuál sería el problema que está ocurriendo aquí? ¿qué pasó? ¿perdimos a Melisa? No, acá estoy ¿qué pasó que no te veo? A ver Melisa ¿cuál es el problema? Melisa no me estaba poniendo cuidado vamos a ayudarle a André Felipe pues yo diría o sea que es porque no está cubierto adecuadamente o sea tiene pantalones tiene los brazos destapados excelente María Fernanda dijo una parte ¿no? él está metiéndose en el lugar pero bueno pero es que él también necesita subsistir por eso va a meterse ahí ¿sí? pero el otro problema que un poco de conocimiento no hace daño es que porque está camisa manga corta y pantalonética ¿ya? entonces esta es la otra de las partes simplemente muchas veces un poco de educación que uno puede hacer puede ser uno de los mejores sistemas profilácticos en la población entonces usted conociendo esto como médico que usted sabe cómo es la enfermedad sabe cuáles son las consecuencias sabe que es bien difícil el tratamiento sabe que es bien difícil diagnosticarlo a no ser de que después se le presente esa la úlcera que es una de las características de esta enfermedad entonces usted ya con un poco de educación que le puede dar a estas personas ya pudiera ayudar ¿bien? entonces esto es una de las cosas también que debemos tener claro en el curso ¿no? bien entonces este es el problema casa cerca como les había hablado mire tenemos también esta situación cuando yo corto o hago este daño ¿qué va a pasar con estos individuos? pues se van a ir acercando se van a trasladar o también se pueden alejar ¿qué se pueden alejar? los depredadores de estos individuos pues que es que hay muchos animales que se comen estos mosquitos si yo quito toda la vegetación pues ¿quién los controla? nada el crecimiento de ellos siempre va a ir para arriba porque yo genero un desbalance entonces las recomendaciones pueden ser muy simples y por increíble que parezca a veces controlar estos problemas es una forma que es simple ¿sí? pero desde el punto de vista ambiental pues nosotros como que fallamos demasiado en eso este es el ciclo de vida del parásito ¿no? entonces ¿qué tenemos nosotros aquí? pues tenemos un parásito que el parásito ¿cómo se llama el parásito? ¿alguien se acuerda cómo se llama el parásito? ya sabemos el nombre del vector vector ya dijimos que un ejemplo genera luxomia ¿cómo sería el parásito? porque esto ya lo vieron ustedes en patología infecciosa lusmania ¿cuáles son las lusmanias las especies? hoy creo que nos corcho la brasilensis panamensis brasilensis panamensis o valensis ¿sí? hay varias realmente hay varias ok entonces sí es importante conocer un poco cuáles son los parásitos en relación aquí entonces ¿qué es lo que tenemos aquí? es pues ¿cómo se contagia? aquí tenemos la mosca en inglés que va a aplicar el individuo obviamente pues como les decía aquí tenemos la forma como inyectan los promastigotes que son estas formas flageladas y van a entrar los promastigotes y aquí van a ser se van a transformar a más 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 su parásito intracelular para que nosotros veamos y estos amastigotes se van a multiplicar en en el individuo ok y nuevamente esto es lo que ella puede ingerir y aquí vamos a tener el otro ciclo entonces aquí tenemos dos ciclos que esto es uno de los problemas porque funciona la transmisión vectorial porque se cumple un ciclo en el hospedero y se cumple el otro ciclo en el vector o sea tenemos la conjugación perfecta para que el señor parásito sea feliz ok entonces ese es uno de los grandes problemas nosotros somos un hospedero adecuado para completar el ciclo de desarrollo de los parásitos bien entonces así como nosotros somos los adecuados tenemos otros animales que entran en el ciclo y nosotros entramos ahí como se dice de carambola en la situación estos son digamos que una de las características entonces tenemos dos tipos la lesmania mucocutánea y la visceral que es esta característica que tenemos nosotros bien entonces esto afecta muchos países alrededor de 88 países en todo el mundo actualmente se reporta entre 1 y 1.5 millones de casos de la hematiasis cutánea y 500 mil de la hematiasis visceral bien entonces esto es una forma característica para diagnosticar esta enfermedad ¿cuál sería la otra forma para diagnosticar esta enfermedad cuando no se han llegado a estas etapas chicos ¿cuál sería? vamos a ver qué tanto han aprendido en patología de esto pues con una prueba serológica ok ¿quién más? ¿qué les enseñaron de cómo se diagnostica esto? a ver escucho además de María Fernanda pues o sea de la sangre creo que se hace es una PCR para para ampliar si hay pues ADN parasitario digo ARN Andrés Felipe ¿qué opinas de lo que dice María Fernanda? Andrés Felipe que yo recuerdo que yo recuerdo se miraba como en el frotis los amastigotes bueno se puede ver ¿no? eso uno puede hacer un extendido y puede ver con el microscopio los amastigotes pero tienes que hacerlo en esta etapa y un problema que es bueno aquí como lo vas a hacer no me puede entonces perdón las pruebas de PCR son muy buenas ¿sí? esto María Fernanda también habló de pruebas serológicas porque entonces ya tendríamos unas proteínas actuando que serían unos indicadores pero tenemos algunas fallas en las pruebas de PCR y eso también es lo que quiero mostrar que en esto el diagnóstico de esta enfermedad eso es muy malo pésimo pésimo ¿cuándo se cuando se diagnostica prácticamente esta enfermedad y cuando tenemos esta característica o esta? ¿ya para qué? porque no todos los laboratorios ni todos los hospitales se hacen estas pruebas ¿ya? y además no son tan sensibles en las primeras etapas de la transmisión eso es un gran problema en esto ¿bien? y eso pues también es un llamado de atención a esto ¿no? a los sistemas de diagnóstico porque no siempre se hacen las pruebas de PCR para eso ¿bien? ahora aquí tenemos los casos entonces como decíamos en muchas partes del mundo tenemos problemas de transmisión algunas áreas no son autóctonas ¿sí? otras áreas sí como son estas que están en esta parte más oscura nosotros pues estamos en un área muy complicada ¿no? por nuestra tematología ¿bien? entonces simplemente para que tengan una visión de este problema aquí tenemos una visión según el Instituto Nacional de Salud un poco desactualizada ¿no? sobre dónde pueden haber más casos ¿sí? entonces nosotros estamos también dentro de este panorama pero esto realmente no es muy bueno solo para que ustedes lo tengan en cuenta tenemos muchas áreas en Colombia muchísimas áreas donde se puede dar esta transmisión bien aquí tenemos los casos por incidencia ¿no? entonces aquí tenemos las áreas oscuras donde es muy alto más de 200 por 100.000 habitantes debe ser esto ¿ok? eso es la esmaniasis cutánea bien entonces ¿preguntas sobre la esmaniasis? ¿sobre los vectores de la esmaniasis? no doctor pues no por mi parte no yo tenía una pregunta o sea ya que las fuentes de agua y esas no son el problema ¿cómo se controlaría aparte de pues vivir lejos de los animales? es una excelente pregunta bueno nosotros tenemos un módulo que es de control pero aprovechando esto eso es una excelente pregunta ¿cómo yo voy a controlar un vector de la esmaniasis? si lo primero es que este individuo está en el bosque o sea yo no voy a ir a echarle veneno a todo el bosque ¿cierto que no tiene sentido? sí no tiene y no se puede ahora quiero que lo tengan claro que eso hace aproximadamente 50 años se hizo se aplicó DDT DDT se utilizó mucho para el control de estos vectores y además lo que es interesante pero desafortunadamente al mismo tiempo es que los insecticidas son de amplio espectro o sea si yo utilizo DDT para lesmaniasis puedo utilizar DDT para bengue chicas y cumbuña malaria para chagas o sea yo puedo utilizar un insecticida para todos muchos vectores no sé si me logran entender no siempre es tan efectivo porque si yo estoy utilizando un insecticida donde no debo usarlo pues lo que voy a hacer es yo botar plata contaminar en fin entonces uno sí puede utilizar insecticidas uno puede fumigar las áreas que están cerca de la vivienda uno puede utilizar piretroides de amplio aspecto por ejemplo yo utilizo en mi casa piretroides yo a cada tres o cuatro meses hago una fumigación mando a hacer una fumigación en mi casa porque yo vivo en en un conjunto donde tiene mucha vegetación y eso hace que vengan muchos de estos individuos ya entonces uno puede utilizarlo así en ese sentido de proteger la vivienda yo utilizo unos productos que tienen acción repelente también y en mi cuerpo cuando yo voy a estas áreas pues utilizo repelente y me protejo siempre voy a campo con camisa manga larga y me echo repelente donde no eso evita que me piquen estos individuos ya sé las horas donde ellos son más frecuentes entonces evita uno estar en eso pero lo que uno ve es que por ejemplo cuando yo estoy en campo allá llegan a la casa al de la finca llegan donde estamos en la carpa llegan entonces ellos van buscando alimento ¿ya? y si yo estoy ahí soy una otra opción de alimento entonces el control se puede usar con insecticidas pero el punto es que yo tengo que conocer bien la biología para saber si lo aplico dónde lo aplico y cómo lo aplico ¿bien? ¿quién más tiene preguntas en relación a eso? Doctor, ¿y usted qué opina de las raquetas eléctricas que se usan para matar zancudos? eso es una belleza me encantan matar los zancudos y como mueren son buenas pero es no todo el mundo anda con esa raqueta y es una cuestión más como de ubicarme en el área pero yo creo que es un buen es un buen sistema ¿sí? son buenas ahora con los flebótomos a veces son muy pequeños y entonces ellos cuando pasan una raqueta tienen que hacer contacto bien con las áreas que le da el choque pero para ser claro me parece que es un buen sistema de protección personal ¿alguien más tiene preguntas? ¿sí? curiosidades que quieran saber este momento es muy importante para eso no sé doctor de pronto hay algunos repelentes que no solo dañen la especie o sea los digamos los los mosquitos sino también lleguen a afectar otras otros insectos como abejitas o algo así o no bueno lo primero es que los repelentes me parece una muy buena opción en el sentido de lo que estás hablando porque los repelentes no matan un repelente tiene un efecto muy interesante y es que él afecta la comunicación del insecto la señalización del insecto entonces el repelente lo único que va a hacer es generarle como una confusión en el individuo y él no va a poderlo localizar a uno bien o no le hace apetecible porque cuando va a intentar picar le sabe feo si tiene un sabor desagradable para él entonces o dice este no es el ospero que yo estoy buscando entonces no va a picar es muy buena opción el repelente lo que pasa es que el repelente si tiene algo que no es bueno y es para nosotros los repelentes están hechos dependiendo del tipo de repelente de DIT DIT es el cual estándar de repelentes muy bueno pero DIT si genera toxicidad en nosotros y también genera por lo menos no sé si ustedes han utilizado repelente y les pica ¿no les pica? no la verdad yo nunca he utilizado porque mi mamá acá somos muy naturalistas muy eco-friendly eco-friendly o sea que me pique lo que sea sí yo también soy así yo trabajo diseñando estrategias de control amigables con el medio ambiente como lo que acabas de decir pero aún así hay momentos donde hay que protegerse ¿ya? entonces el punto aquí es que esto es una realidad hay epidemias de esto ¿no? y básicamente porque no hay un buen cuidado y un conocimiento que es el que estamos hablando listo yo tengo otro tema tenemos unos minutos para hablarlo vamos a ¿alguien más tiene alguna pregunta al respecto de este? entonces vamos a hablar de triatominos vamos a hablar de triatominos aquí vamos avanzando ahora sí voy a compartir de nuevo pantalla vamos a hablar en el otro grupo altamente importante que ustedes deben conocer por favor ahora sí me indican si estamos viendo pantalla correcta chicos es cierto muy bien entonces vamos a hablar de los triatominos entonces igual como hemos venido comenzando con todo esto vamos a hablar de la terminología correcta ¿sí? estamos hablando de triatominos pero vamos a aclarar que vamos a entrar en lo que es el grupo de Míctera y vamos a saber que hay unos grupos que no tienen nada que ver con charas y nuestro objetivo de interés que es el grupo la subfamilia como dice aquí triatomina triatominia ok este es nuestro interés de conocimiento hoy porque les voy a mostrar porque dentro de los triat dentro de los del grupo Míctera tenemos otros grupos Míctera es muy grande tenemos los mayores grupos estenorrinca auquenorrinca heteróctera coliorrinca y heteróctera nuestro problema está aquí ya tendrán que conocer un poquito estos grupos son de importancia digamos pueden ser plagas de otros insectos pueden ser depredables en fin lo mismo pasa por acá no todos nos importa y tenemos que aprender de reconocerlos aquí viene lo que hemos venido detallando así como hablamos de culícidos flebotominios ahora vamos a hablar de triatominios en relación a lo que es carácter diagnóstico de este grupo entonces aquí tenemos estos grupos que son los que estamos estamos hablando ¿no? aquí tenemos pues una reconstrucción de esto pero lo más importante aquí es esto ¿cómo está dispuesto el aparato bucal de este grupo y esta estructura acá? entonces la característica principal va a ser el aparato bucal ¿sí? o pistognato y el tipo de ala en el hemielito esto es ala tipo hemielito una parte coreácea y una parte membranosa bien esto es muy importante porque ya reconozco los hemíteros todos van a tener estas dos características y aquí yo lo veo mucho mejor pone el aparato bucal ¿sí? este es el aparato bucal esto es lo que él inserta en el individuo ¿ya? todo esto que tenemos acá sea un hospedero mamífero o sea otro grupo taxonómico o sea una planta eso lo puedes hacer también solo que pues en nuestro caso vamos a hablar de lo que nos interesa que son los hematófagos bien aquí te puedo ver también que hay una modificación del aparato bucal la maxila la mandíbula que es la que el estilete que corta y el todo lo que viene aquí en el conjunto como canal alimenticio y salió esto sería un corte de esto ¿no? lo que vemos aquí las dos son las hipótesis filogenéticas de los grupos hay varias hipótesis no voy a entrar a detallar ninguna pues recuerden que una hipótesis es algo que se cree y que se ha hecho bajo muchos argumentos y esto tiene análisis filogenético esto tiene un análisis filogenético pero no podemos retroceder en el tiempo para llevar esa hipótesis algo más allá de demostración experimental ¿sí? entonces los sistemas filogenéticos van a hablar bien de esto aquí tengo los grupos ternorrincas luego que estos hay varias familias aleroidea afidoidea cocoidea fisiroidea esto para ustedes va a ser muy fácil de reconocer esto es una yo no sé si le llaman chicharras ¿sí? pero estos son áfidos ¿sí ven? entonces hay varios grupos ¿no? de acuerdo a la familia ninguno de estos nos interesa desde el punto de vista médico pero aquí si estuviera mostrando agromomía de pronto sí porque acá hay muchos de esos que transmiten enfermedades a las plantas ¿ven? estos son áfidos entonces son muy interesantes porque emiten aquí unas sustancias dulcecitas y estas sustancias bueno esto es curiosidad ¿no? atraen hormigas ¿ya? y estos son un tipo de grupo de insectos que hacen agallas en las hojas de plantas aquí tenemos otro grupo que son los aukenorrincos o cicadomorfos o cicadomorfos forma de cicada son estos que tenemos aquí bien estos son insectos muy bonitos muy muy interesantes no tienen ningún problema de transmisión al hombre ¿ya? pero pueden alimentarse de plantas ¿ok? entonces no voy a entrar en detalle para que los conozcan estos son el otro grupo que se llama fuljoromorfa entonces estos si los han visto ustedes algunas veces creen que son mariposas pero no lo son no lo son pues usted comienza a detallar el aparato bucal de todos va a ser igual como lo vimos ahora aquí tengo otro grupo es heterótida o esto es colorrhincha peloridi esto puede ser un parásito animalito que no tiene nada que ver con nosotros aquí si vamos a comenzar a encontrar nuestros grupos grupos similares un segundo si grupos similares ninguno de estos nos interesa a nosotros estos son como las cucarachas de agua solo para que se ubiquen un poco si estas cucarachas de agua son grandes pero no transmiten ninguna enfermedad pero si dan un poco como de un poco de miedo y nuestro grupo de interés está aquí a ver donde está perdón no llego a él perdón no llego a él estos también los ven ustedes que a veces me mandan a mí diciendo profesor mire me encontré este bicho este bicho es el de Chagas no ninguno de estos estos son los que huelen feo los chinches estos huelen feo estos son todos estos son parásitos de plantas ninguno ninguno tiene nada que ver con transmisión y aquí si está el que nos importa figura EFG EFG estos son los reduvidos familia reduvida dentro de la familia reduvida están los triatomines que es lo que nos importa a nosotros pero tenemos que reconocer primero los reduvidos los reduvidos son muy parecidos ya y los conocemos por la forma de su antena las antenas van a ser de esta forma y el rostro va a ser alargado como lo vemos aquí todos estos individuos son depredadores o parásitos en el caso de los que nos interesa aquí tenemos los grupos de reduvidio entonces hay muchos ¿cuáles son nuestros grupos importantes? este es el que nos interesa triatomine es nuestro grupo de importancia en total hay 25 familias entre parásitos entre entre depredadores y hematófagos pero el de nosotros al hombre es este entonces ¿cómo yo reconozco esto? lo voy a vamos a comparar estos son reduvides que no transmiten ninguna enfermedad por aquí estaría aquí no tengo este esto es una subfamilia ¿cómo lo veo? yo puedo verlos muy vistosos son muy coloridos pero lo que me interesa a mí de triatomine es esto ¿sí? esto es lo que a mí me interesa esto es un ronus prolixus el rostro es más alargado en algunos casos el rostro recto sin surcos en la cabeza pues estos individuos tienen surcos aquí en la cabecita no se los alcanza a ver perdón antena de cuatro segmentos usted puede contar la antena debe tener cuatro segmentos si tienen cuatro segmentos es el que debe asustarle cuatro segmentos adjunta al área anteno ocular ¿qué es anteno ocular? esta área ¿ok? área de la antena y de la cabeza miren aquí está clarita cabeza y cuerpo densamente pilosos pilosos es que puede tener unos pelitos pequeñitos ¿no? estos son los que son hematófagos ¿cuáles son los grupos? esto es muy similar a lo que hay aquí nosotros tenemos un libro que lo estamos escribiendo ahorita debe salir también en breve actualizando esto pero solo para aclarar tenemos alrededor de 140 especies que probablemente todas tienen la capacidad de transmitir el patrón comunes simplemente vamos a mostrar algunos comunes ronios prolixos uno de los principales vectores triatoma dinidiata uno de los principales vectores vamos a ver por aquí pastrónquilos ¿dónde están pastrónquilos? uno de los principales vectores hace muchos años esta enfermedad era muy común pero ahora las cosas han cambiado porque las viviendas han mejorado ¿qué es lo que pasaba? que estos insectos entraban a las viviendas ¿sí? y vivían construían sus sus madrigueras en las viviendas porque las viviendas eran muy precarias de bareque de de palma o sea viviendas de campo nosotros ya no tenemos esas viviendas entonces estos insectos no les gusta vivir con nosotros pero sí pueden llegar de forma accidental entonces tenemos una transmisión que es vectorial porque el insecto puede vivir y alimentarse de nosotros y la otra es que ocasionalmente llegan y defecan en algunos alimentos y eso se consume bien entonces aquí tenemos algunas especies para que ustedes vean esto es microtriatoma estas especies son muy raro encontrarlas porque ellas son más parásitos de otros es ectoparásitos de otros animales por ejemplo las arigüeyas los murciélagos algunos animales del monte entonces estos son algunas características que pueden ver esto es alber alber proxenia bollo base entonces aquí vemos la característica antinocular el rostro pues es más corto pero la proxenia aquí no se ve bien hacia atrás este es que cavernícola pilosa se distingue mucho por esta forma de la cabeza bien este ronios prolixo clásico bien solo que el rostro él es bien alargado este ronios nevai es igualito al otro solo que la coloración cambia más oscura este ronios palensis es mucho más grande que ronios prolixus es muy parecido lo que pasa es que cuando uno no está entrenado se puede equivocar entonces aquí vamos a encontrar una estructura en ese que lo diferencia pastronguilos roberto fuculatus esta es la cabeza típica de él más corta más achatada con unos oscelos aquí y estos prominencias en el escudo pasamolestes Arturo y bien difícil nunca los he visto nosotros tenemos una colección de estos individuos que normalmente hacemos una práctica con ustedes pero ahorita no se puede hacer triatoma maculata es una de las especies también típicas se reconoce por estas prolongaciones que tiene triatoma de inmediata también lo encontramos mucho en área rural esta parte es característica también de este grupo eritratos mucronatos muy difícil de ver pero tiene este cachito aquí es parecido al robes pero lo hace diferente la coloración y la forma entonces simplemente aquí les quería mostrar algunas características de estos grupos este es el grupo que transmite chagas o sea el vector es los triatominos y el agente etiológico es el tripanosoma crucil es el que transmite la enfermedad listo preguntas hasta ahora sobre este grupo o sea doctor que para identificarlos lo más o sea digamos lo más característico sería la forma que tiene la boquita el aparato bucal si recuerden que igual que lo que vimos anteriormente hay una característica general del grupo que es la forma del aparato bucal hacia el vientre si las alas una parte más esclerotizada y una parte más fina terminando listo ahora en este caso que nos va a diferenciar este grupo la antena cerca al área ocular área anteno ocular ok y ahí vienen las diferencias de cada grupo entonces yo les voy a pasar un capítulo les voy a poner un capítulo para que lo lo conozcan un poco más en profundidad listo alguien más tiene alguna curiosidad algo que quiera saber bueno chicos entonces nos vemos y esperen información en el mudo y les agradecería que lo que ustedes decían rápidamente me lo digan sí para ver qué decisión que hago yo también para que no tengamos grandes contratiempos con esto vale sí señor listo listo muchas gracias hasta luego que tengan buen inicio de semana chao gracias doctor hasta luego saludos a todos